En 18 meses será construido el intercambiador de Fátima, una de las mega obras más importantes del municipio de Florida Blanca. Este proyecto tendrá una inversión de 54 mil millones de pesos. Nuestro compañero Carlos Cárdenas nos tiene detalles sobre esta mega obra. Carlos, adelante. Gracias compañeros, en el estudio pues a mi espalda está uno de los cruces semafóricos más importantes del área metropolitana de Bucaramanga, que se conoce como el cruce de la muerte. Pues bien, este sector tendrá un cambio bastante trascendental, pues sobre él se construirá una de las mega obras más importantes, el intercambiador de Fátima. Una rotonda y pasos deprimidos harán parte del intercambiador de Fátima. La infraestructura contará con un puente peatonal y no tendrá semáforos, lo que permitirá una circulación constante. Para poder ejecutar cerca de 54 mil millones de pesos, donde el 50% proviene del departamento y el 50% del municipio, sacar adelante una solución vial que va a permitir que 45 mil vehículos diarios que transitan por esta vía puedan tener una solución vial a la altura de lo que merecíamos. Esta obra pretende mejorar la movilidad en gran parte de Cabecera en Bucaramanga y barrios como Zapamanga, Caldas y otros del nororiente de Florida Blanca. Es una obra futurista, es una obra no solamente que le da solución a la problemática vial del área metropolitana de Bucaramanga, sino que realmente vincula a Florida Blanca dentro de la modernidad, dentro del futuro, porque este es un intercambiador que tiene la forma de un óvalo, que va a garantizar no solamente, como lo decíamos, una solución vial, sino que también va a tener un entorno paisajístico. Se espera que en los próximos 45 días se desarrolle la licitación de este intercambiador y en octubre se inician las obras. Esa obra tiene una duración de 18 meses en ejecución, esperamos comenzar finalizando el mes de octubre para estar entregando e iniciando el año 2019. En las próximas horas la alcaldía de Florida Blanca y la gobernación de Santander abrirán la licitación para esta importante mega obra. Eso es todo por el momento, síguenos en canantro.com